Música Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo live, pasándolo con varios Jessica, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Hay muchas sorpresas, así que ahí vamos a ver, chicas No voy a decir nada Ah, no vas a decir nada Y con los vasos y rubia, castaña, morena Hoy voy colorina Colorina Algo le pasó a la invitada que se demora mucho en el baño Están viendo los dulces Encima se están huinchando Amigas, ¿tás bien? Ahora con esta cosa de la cuarentena Chicas, a cuidarse con el alcohol gel No se estén drogando con el olor A ver, ¿cómo te ves sin tetas? Sin tetas, estoy como rara Amiga, yo te puedo prestar mis tetas Estás sin tetas Si no, te puedes parecer a la Kylie Qué mal, Mariscot Panamásado para la prima porque se... No tiene pelas Dos horas esperando dándome vueltas ¿Qué hacer? ¿Dónde estás? Si eres amante de los brillos y de las joyas Ponte en contacto con Joyas Jennifer a través de nuestra página en Instagram En Joyas Jennifer con 2N Y reserva tu pedido a todo Chile Y si quieres llamar a su WhatsApp Solo tienes puente en contacto al más 569-571-83481 Y reserva tu pedido con anticipación Y si de belleza se trata solo en Salón Twin Puedes reserva tu hora para barbería, peluquería, corte de pelo, cabello, peinados y maquillaje Todo en uno En un lugar solamente en Valparaíso Salón Twin Se pone en contacto con ustedes a través de Facebook, Instagram y las redes sociales Que están disponibles en todas las plataformas Contáctanos al más 569-468-54265 Qué lina escenografía que tenemos un capítulo especial Con mi amiga vengo Oh, vi el de la Loreta y dije Polona, esa hueá es gigante y no es tan grande Las cámaras engañan Sí Podríamos decir que te ves muy gorda en esta imagen Y eres muy flaca Andamos las dos de blanco, pero una más que otra Una más puta y la otra menos puta A ver, ¿quién dirías tú que es la puta? Yo, pues niña, si tú eres como la... La señora ¿Y ya tuviste algún taxista también? ¿Por comercio también? Porque el cosita no me hay calladita Ya falta poquito Jessica Por supuesto, un poquito A morir amiga, qué rico tenerte acá Gracias por aceptar la invitación Hoy día lo vamos a pasar Reggio Mierda, mierda, mierda Con el Michelle ¿No has visto tu show? ¿Dónde lo podemos ver? Te invito a verlo amiga, vamos Así que en este espacio Vamos a dejar la idos y mayor preámbulo Señorita, con el Michelle ¡Vamos! 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 Jessica Jones Aquí estoy amiga ¿Lo has visto tu show? No pero yo te invito a verlo acá en cámara Vamos hermana ¡Vamos! ¡Vamos! Jessica Jones ¡Vamos! Vanessa Hapson Dime Victoria Youngstar Amiga, ¿no has visto tu show? Aún no puedo verlo ¿Dónde estás? Ven, te invito a verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que se venga a la cabeza es una canción con la palabra amor Amor, 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 dijo la antigua en la derecha ¡Esa misma! Una canción con la primera palabra Noche Noche Playa Ay, la boca, la boca Risa ¿Estás visto así, po? También, po Juntas, po El vino murió Voy a poner un desafío ¿Qué es esto? Estalco Yo quiero que tú me muestres cómo se coloca un condor Ah, el resquio, ya Con la boca No, niña No, con la mano, no ¿Ves cuál es el lado? Hay que soplarle Ya Y tú le aprietas la puntita Hija, no va a caer esto acá No es que yo estoy estresa Vamos, mételo ¿Ya estaría infectada esta hora? No lo vaya a romper Ah, bien Ay, sí ¿Qué onda tu contón? ¿Qué es? Lo que yo uso Pero ahí está Las preguntas Bueno, amigos, estas preguntas son como un poco generales Según el refrán ¿Quién es ciego? ¿La esperanza? ¿El amor? ¿O la envidia? El amor, po, niñas Es ciego Compete el siguiente trabajo a lengua Ay, no ¿Me han dicho que ha dicho o dicho que es? La alternativa A Escuchado, contado o dicho Dicho o poco El albinismo El albinismo Se presenta en la carencia de A Calcio B Figmentación C Vitamina A Figmentación Técnica que describe la presencia detalladamente de la superficie de un terreno Topografía o serigrafía Ya, no La serigrafía es una técnica que se usa en diseño, así que no Es la topografía Las membranas móviles cubiertas de piel que resguardan los ojos Son las cejas, las pupilas o los párpados Ah, se llama párpados El timbal es un instrumento de Pelación Piento Percusión ¿Qué es eso? Lo nuevo Percusión Percusión Pelación ¿Qué es eso? Si lo han visto ahora La película ¿Está caliente? Está caliente Está caliente ¿Está weón? Ya Percusión Viento o cuerda Percusión ¿Puamiñas? Son las cejas ¿La hormiga ¿Es un mamífero, una ave o un insecto? Un insecto Vamos a dar comienzo a nuestro Rescue Musical y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!